Son parte del primer cambio de rotación de voluntarios que apoyan labores en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón. Un grupo de 10 entre estudiantes y trabajadores que pertenecen en su mayoría a la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujay. Relevan a otros voluntarios que desde hace 13 días apoyan el trabajo de los médicos con el transporte de alimentos o la limpieza. En la zona roja, cuidándose ellos también, ayudarán a niños positivos y sospechosos de contagio por la COVID-19. Yo creo que hoy todos debemos estar en un lugar que seamos más útiles. Si las condiciones familiares no nos permiten, pues sería la casa, que no estamos en casa. Pero si no nos permite, por supuesto, salir a esas tareas que desde la impronta de los jóvenes podemos estar haciendo. Esto es una brigada de jóvenes, de estudiantes, que responden al llamado de las demandas que nos están haciendo los consejos de defensa en los municipios, en las provincias. Y hay más de 670 brigadas ya constituidas. Son cientos ya y miles de jóvenes los que están aportando desde el primer día, desde el momento en que se hizo el llamado. Como dice Buena Fede, por los temores se filtra el alma. No está mal tener temores, sobre todo en una pandemia, pero sí hay que saber dar el paso al frente cuando se necesite. Ellos no vienen de casa. Son los mismos jóvenes que junto a otros han donado sangre, realizaron trabajos productivos, combaten desde las redes sociales las campañas que intentan desacreditar la obra que están construyendo. No es falta de miedo, dicen. Es sentir que están allí donde se necesitan y de corazón luchan por todos. Jennifer Subisarretaria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.